Y el entrenador sigue confiando en dejarte en el terreno del juego, es un paso importante hacia el frente en la idea de Marco Fabián. ¡Qué buena oportunidad acá adentro! ¡Marco! 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 ¡Marco tiene arriba la entra! ¡2 a 1! ¡2 a 1 arriba! ¡El equipo de las Águilas! ¡No puedo lo creer! ¡Qué linda es la vida a veces! ¡Qué linda es la vida! ¡Bien Marquito! ¡2 a 1! ¡Cómo que no! ¡Wow! 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 Digo, no podíamos pedir más, ¿no? ¡Mes Patrio! Y los dos mexicanos se hacen presentes en el marcador. Buena jugada, bueno el pase al espacio. El centro de Revich es muy bueno. Marco Fabián le gana el frente a Henricks que se queda observando la pelota cuando quiere reaccionar el juvenil alemán. Es demasiado tarde. Marco Fabián ya está haciendo contacto de pierna izquierda para darle la ventaja momentánea a las Águilas. Partido redondo para Marco Fabián hasta ahora. Gracias. Gracias. Gracias.